Manda Rebeldía ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si tú en mi mente y en mi alma, ¿a dónde estás? Manda Rebeldía ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si tú en mi mente y en mi alma, ¿a dónde estás? La primavera, el sol y las estrellas, todo lo bello del recuerdo, viviré Lo nuestro fue más blanco que la nieve, el beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida, solo en mi mente tus recuerdos vivirán Palabras tristes, en mi mente vivirán A pesar de que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, en mi mente vivirán A pesar de que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, en mi mente vivirán A pesar de que me quisiste, a pesar de que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, a pesar de que me quisiste, a pesar de que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, a pesar de que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, a pesar de que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, a pesar de que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, a pesar de que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, a pesar de que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, a pesar de que me quisiste, y hoy conmigo tú no estás